Prefiero amores, lagúridos, consuelos, verdondos, solitares Prefiero amores, imposibles, consuelos de haber perdido demasiado Y así, tanto imaginé, iré de la mano de la verde Deseado tanto mejor, desenvaino una melodía Para hacerle los honores que no te voy a sentir Pero ahora, no puedo responder más Es muy pronto para decir Todo lo que quiero, se me escapa de las manos Eso es lo mejor quería pedir Todo lo que quiero, se me escapa de las manos Y no se maneja lo que empiezo a sentir Todo lo que quiero, se me escapa de las manos Y todo se fue solo en mí Y no sé a dónde va el viento hoy, porque cae No puedo volver lo que era desaparecer Y ya no será difícil Las palabras de no ser mal No puedo ir contigo y desví No lo entiendo, ya no significa lo que antes No pueden hablar con mí No lo entiendo, ya no sé a dónde está Me lo ha dicho el viento, ya está El espejo que da su reflejo en todo lo cuenta Cada como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Ya sé Lo que tienes que ver No es un buen momento para mí Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Te has sentido más de la parte El corazón es un músculo, si no la cara que te extraña Mirarte de lejos, me hacerte los ojos Parecemos también más tiempo ¿Qué quieres más tiempo? Mírame la pena, me sacas solo lo que siento Tú eres para mí y yo estoy para ti El viento me lo dedica con mis ojos, ¿sabes? Sí, yo sé Bien, 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 bien Para ello, tenemos tiempo, creyendo Cortámanos Un instante y fue Una enfermedad Terminó Tomamos caminos Distintos sin vida Nunca hacia atrás Nunca volveré Aunque ya Mi voz se aburrá Cuando hablas de mí Al que diga Esta la verdad No es tu cara Te diré Quiero estar En tu orilla Te pido, no lo intentes más La puerta se ha cerrado Busca tu felicidad Busca tu felicidad En otro lado Ya es lo mismo Y no te olvides Siempre serás Alguien que quise De verdad No es tan bueno despedirnos Como habernos conocido Es tan bueno aceptar La derrotamos por la lucha Es lo que tuvimos tú y yo Y se acabó Por eso grito Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos amigos, Holanda Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Esté delicado y esperado, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Esté delicado y esperado, dame tiempo para darte todo lo que tú y yo seremos al llegar. Un lugar, para los dos, un lugar, para empezar algo nuevo, solo nuestro lugar. Un lugar, para los dos, un lugar, para empezar algo nuevo, algo para los dos. ¿Qué has cambiado desde mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no? Tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que estaba cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo te estoy al lado, desaparezco para ti. No, voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que no merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, mi amor! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, mi amor! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, mi amor! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, mi amor! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, mi amor! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, mi amor! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti! Y todo lo que ya me vi, lo sigo cargando, lo llevo muy dentro de mí, nunca lo he olvidado, lo siento tan cerca de aquí, lo llevo muy dentro de mí. ¡Gracias!